Puede que la trayectoria exacta de la tormenta sea algo incierta, pero lo que sí es cierto son los pasos que puede seguir para estar preparado. Haga un plan. Anote la información de contacto de su familia y amistades y las rutas de desalojo o evacuación. Descargue las alertas de emergencia en su teléfono. Siga las instrucciones y actualizaciones de las autoridades locales. Hable con las personas en su entorno. Comparta los pasos para prepararse con su familia, amigos y vecinos. Visite listo.gov para obtener consejos de preparación con el fin de protegerse a usted y a los demás.